Dice Miley, me encantaría meter el último clavo al cajón del kirchnerismo con Cristina adentro. Y es que, amigo, Cristina Kirchner, acusada de robar 10.000 millones de euros, es que es la misma mafia en Argentina, la misma mafia en Venezuela, la misma mafia en Cuba, la misma mafia aquí en España, son igual, robando a manos llenas, viene ahora la Kirchner a decir que Miley es muy malo, que está teniendo la pobreza cuando han sangrado el país. Y es verdad, es que hay que acabar con el comunismo representado en el kirchnerismo. En el kirchnerismo allí, y aquí Podemos y el PSOE. Es que yo no sé cuándo van a reaccionar dentro del PSOE. Si ahora tienen una banda, se les ha metido una banda que está en funciones de gobierno, cometiendo una cantidad de barbaridades en Venezuela, es que el dolor no tiene ni siquiera, ya no es que roben, es que están robando a un pueblo que está viviendo una tragedia. Los lingotes de oro de la señora Delcy Rodríguez, los millones que han traído para pagar comisiones, caramba, qué terrible, qué terrible. O sea, de esto, bueno, pues ningún pueblo se escapa, ¿no? Es una epidemia casi, ¿no? Es un cáncer el comunismo, amigos. Queríamos que vayamos a acabar con él cuando cayó el muro de Berlín, pero está más vivo que nunca y, además, aliado con el crimen transnacional, con el terrorismo internacional. Es una auténtica pesadilla para el mundo.